Y le cuento que los Lions consiguen el primer campeonato divisional de su historia. El conjunto de Detroit derrotó 30-24 a los Vikings de Minnesota en su undécimo triunfo de la temporada y así aseguran el lugar en el norte de la nacional Detroit, junto a Filadelfia, Dallas y San Francisco. Es el cuarto equipo de dicha conferencia que asegura su lugar en los playoffs. También quienes consiguieron su boleto a la postemporada fueron los Dolphins. El equipo de Miami derrotó 22-20 en un muy buen juego a los Dallas Cowboys. Para amarrar así su pase en el este de la americana, Jason Sanders conectó cinco goles de campo, el último cuando el reloj estaba en su fin. Esto para darle el triunfo a Miami y así asegurar su sitio en los playoffs por segundo año consecutivo. Yo soy Francisco C.A. y te espero todas las mañanas en la primera emisión de Imagen Noticias de lunes a viernes a las 6 a.m. en el 3.1 de Imagen Televisión. También síguenos en nuestras redes sociales.